Bienvenidos a bordo de Caja Roja. Ahora vas a vivir una experiencia inmersiva. Puedes mover tu dispositivo o colocarte tus gafas de RV para comenzar este viaje. Prepárate para estar en el centro de la historia. Vibra, capítulo 7. La menesunda, según Marta Minucin. Un recorrido único por la obra más disruptiva del arte argentino. Vibra, capítulo 7. Hola. Hola. ¿En qué año estamos? ¿Si se sentís? Sí. ¿O esta? Ah, gracias. ¿Tú? ¿A qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿A qué? ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete al canal! Roqueado por Ñoño. Medial Lab. Para Caja Roja. El mejor lugar donde se guardan tus historias.